Para el arquitecto Richard Domínguez, presidente de la Asociación de Padres del CEPB, la situación de inseguridad que viven tanto los alumnos del colegio, de la Facultad de Filosofía y hasta los padres y maestros, ha convertido al lugar en una zona de máximo peligro. En el día de ayer fueron asaltadas tres niñas estudiantes del colegio, a punta pistola le robaron sus celulares. El día de hoy a la mañana una madre del colegio fue víctima de un intento de asalto y esta tarde entre las tres y las cuatro de la tarde también un chico del noveno grado fue víctima de asalto, le robaron el celular a punta de pistola. Personalmente hoy me entrevisté con el comisario González, que es jefe de la comisaría primera, le pedí resguardo policial en toda la zona, porque no es solamente frente ni atrás del colegio, es en toda la zona hasta la avenida de Carlos Antonio López, pedirle al comandante de la Policía Nacional que haya un resguardo constante y que haya redadas en la zona. La situación no es nueva ni se reduce a la comunidad educativa. Ya desde el año pasado vienen sufriendo innumerable cantidad de hechos de inseguridad y hasta los vecinos corren grave peligro ya a cualquier hora del día. Solicitamos al rector de la Universidad Nacional Asunción mayor presupuesto para el Colegio Experimental para el Brasil que fue recortado este año según nos dijeron las autoridades del colegio y contamos con un portero menos en la institución, más riesgoso todavía, porque dentro de la institución también tuvimos casos de robos de celulares sobre todo. Y también aprovecho la oportunidad para pedirle al viceministerio de transporte que pueda dotar de mayor cantidad de colectivos que puedan suplirle a la línea 59. Traía muchos alumnos al colegio, le suplió a la línea 29, pero no en la cantidad suficiente y hay muchos chicos que tienen que tomar dos o tres colectivos para poder llegar hasta el colegio. Por último, pidieron a la Municipalidad de Asunción el cambio de sentido de algunas de las calles para aliviar el tráfico de vehículos que genera caos a la salida, pero la Dirección de Vialidad negó que exista el problema aunque la verificación, según los padres, se haya realizado en época de vacaciones.